¿Qué es la elección de las elecciones regionales? En la financiación de las campañas, que no se gasten en ellas dineros ilícitos ni se vayan a violar los topes que determina la organización electoral. A ver, esperamos en los próximos días construir un plan de trabajo con la Procuraduría, con la Fiscalía General de la Nación y con la organización electoral para que al territorio lleguen funcionarios de las entidades de control y de investigación y se ponga tatequieto a los dineros ilícitos en las campañas. Sí, vamos a buscar un acuerdo con los partidos. La próxima semana que continuará el trámite de la reforma política en la Cámara de Representantes, encontraremos si hay la voluntad para hacer esa reforma de cambiar el sistema del voto preferente y si es así, pues tenemos también que ponernos de acuerdo en una reforma electoral para el próximo año que va a tener incidencia sobre el calendario electoral. Todos estamos atentos, pero depende de la voluntad del Congreso de la República. Pues yo creo que esto obedece a decisiones y propuestas que terminan en un momento determinado siendo impopulares, pero que el gobierno tiene que mirar es en la responsabilidad frente a los temas que el país requiere en momentos de crisis. Esperamos que poco a poco con las decisiones que se van tomando la opinión pública entienda cuáles son esas medidas que requieren comprensión básicamente. Bueno, son críticas que hay que asumir y pasar, entender la dinámica que hay ahora en el Congreso, pero definitivamente, por ejemplo, en un proyecto como este, la ley 418, están representados en las ponencias los partidos, en las coordinaciones de ponencia y se requiere también que haya mucha más coordinación al interior de los partidos. El gobierno hace la tarea, presentamos las propuestas, las defendemos y abrimos el debate y a todos les consta que los debates son extensos, minuciosos, detallados y ahí estamos haciendo la tarea. Es que el gobierno, por principio de legalidad, actúa dentro de la democracia, no se impone absolutamente nada, no se pretende pupitrazo y se debate aún con los propios miembros del partido. Es que no podemos, ante un proyecto tan importante como el marco que le permitirá al presidente garantizar el orden público y adicionalmente un posible negociación de paz con el ELN, pasar por encima de nadie. Se hace el debate, se discute y obviamente esperamos que se acojan las propuestas del gobierno. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que no hay claridad total que es la ley de orden público. La ley de orden público tiene dos elementos fundamentales. El presidente de la república como comandante en jefe tiene además la competencia y la necesidad de garantizar la seguridad del país, de toda la gente que está en el país. Esa es una primera competencia. La ley de orden público tiene la facultad a través de esta ley de poder adelantar un proceso con grupos al margen de la ley. Es decir, sería el marco para el ELN. Estamos en un nuevo gobierno, es una nueva herramienta, tenemos un claro norte desde el propio presidente de la república y queremos que el congreso lo convalide a través de la ley. Esperamos que esto salga la próxima semana. Claro que sí, la protesta es bienvenida, se respeta y rechazamos enfáticamente a los violentos que además quieren usar estas oportunidades de protesta para generar caos y desestabilización. Y frente a eso el gobierno tiene que rechazar a esta gente que quiere armar el caos.